Hola como están, les saludo a Carlos Tapia conocido como Tanque Fitness y les voy a enseñar unos ejercicios para tener unos brazos fuertes simplemente con una banda elástica en casa Bueno listo, ahora con la banda la vamos a pisar con los dos pies, las palmas hacia arriba y vamos a trabajar el curl de bíceps 4 series de 20 repeticiones Aquí trabajamos la parte larga del bíceps Ahora con la misma banda, cambiamos el movimiento, la pisamos con los pies y con las palmas hacia abajo vamos a hacer un curl de bíceps invertido trabajando el bíceps braquear y la cabeza corta del bíceps 4 series de 20 repeticiones Bueno ahora vamos a hacer tríceps, aseguramos la liga, aquí yo la aseguré en el mueble Vamos a hacer kickbacks para usar la cabeza corta del tríceps 4 series de 15 repeticiones, asegúrese que el mueble no se mueva, sosténgalo Y hacemos 4 series Y ahora vamos a hacer copa o extensiones sobre encima de la cabeza con la banda, pisándola 4 series de 20 repeticiones, trabajo la cabeza larga del tríceps Y con este grillo tendrás unos brazos fuertes, si te gustó compártelo y dale like Si ¡A Meta Avengers! Eh Y ahora vamos a hacer collaborative, para conseguir desimpañar. Cámo Cámo Gracias.